Quiero saber si me vas a escribir hoy O si vas a esperar al viernes como siempre pa' saber dónde estoy Tienes 21 y no juega a Black Jack La Q de corazones pero no tiene King Me tiene desde el lunes viviendo de flashbacks Pero el fin de semana ya se acuerda de mí Y la danqueo como Mike Si quieres lo noqueo como Mike Si lo pides te hago easy money Baby como Mike vino de Nike Se quedó toda la Nike Bajita y rubia como Madeline Klein Y le dediqué polar y la desaygo Ella me llama y rápido le caigo He buscado sustitutas pero no hay No es que busque toda la Nike Yo adicto a pensar que tú eras Mike Si por ti cambié todos mis planes En el fondo sabes que somos como imanes Tú y yo somos iguales Vas y vienes y solo avisas y sales Siempre me espera en la parte de atrás de mi casa Es tranquila pero conmigo siempre se pasa Por ella cambió el timeline si se retrasa La llevé al sky y se creyó que era la NASA Se conde de días como el sol en el ocaso Su mirada fría como el hielo de su vaso Y casi cayó pero vi que era un atraso Como sus ojos diseñados por Picasso Dime qué va a pasar si ni nosotros sabemos cómo estamos No sé cómo, no sé cuándo va a acabar Pero es que los dos nacimos para esto Tu novio es lowdown y le roba el primer puesto Bajamos al downtown, le sobró con un gesto Dice que no le trato como el resto Ella tiene mi cora bajo arresto Tiene veintiuno y no juega blackjack La Q de corazones pero no tiene king Me tiene gente el lunes viviendo en flashback Para el fin de semana Y la anqueo como Mike Yo, baby, baby, night, night Toda la night Pa' que te vienes como madre, incline Y me dediqué a Polari, la design Rápido de night Me buscaba su tintura pero no hay Aunque buscaba toda la night Adicto a pensar que tú eras mine Se escondería como el sol en el local Se lo caía Fría como el hielo de su vaso Y casi cayó pero vi que era un atraso Con sus ojos diseñados por Picasso Y la anqueo como Mike Si quieres lo noqueo como Mike Si lo pides te hago y sin money, baby Como Mike, que uno de Nike Se quedó toda la night Baguita y rubia como Mike, incline Pa' que te vienes como Mike Y te vienes como Mike Por favor, ch equality Saib шlar Ta' porque tío No hay Pepe, a pie Yo no te aproveito No hay Rubia como Mike Portano Gracias.